Este es un comunicado de último minuto, seres interplanetarios invaden Panamá. La NASA ha investigado que son de otra galaxia muy diferente a la nuestra y de un planeta llamado Izquierden. Se presume que la raza es Izquierden Cruz. Su forma o método de comunicación es llamada Pasa Pasa y es nada más y nada menos que en forma de baile. Su objetivo es el planeta Tierra. Seguiremos informando. Los frenes yo le brindo la mano y a los envidiosos le pateo, ¿verdad? Haciendo el Westlake, ¿y un? Paso pa' atrás. Tirando el Pong Rock, ¿y un? Paso pa' atrás. Haciendo el Fall Out to You. Paso pa' atrás. Hablamos de Mock, ¿y un? Paso pa' atrás. Llegaron los veteranos, inyectando style, representando en el ghetto al bad boy. Venimos tirando plenas desde hace long time, trabajando el libido, guay, guay. Rueba se va pa' que lo bailes tú, como siempre, otra bomba volvió y cayó. Con los brazos la señal de la cruz quiere cruz. Rueba se va pa' que lo bailes tú, como siempre, otra bomba volvió y cayó. Con los brazos la señal de la cruz quiere cruz. Los bailan los maneras y aletan bien, el baile que vale billetes de a cien. El ghetto encendido lo va a ser bien cruel. Respect pa' la gente que va a esquioten en la calle. Me preguntaban los frenes, ¿por qué no sacaba Rueba se otra vez? Por eso al espacio yo me trasladé y le traje plenas de Marte. Rueba se va pa' que lo bailes tú, como siempre, otra bomba volvió y cayó. Con los brazos la señal de la cruz quiere cruz. Rueba se va pa' que lo bailes tú, como siempre, otra bomba volvió y cayó. Con los brazos la señal de la cruz quiere cruz. Rueba se va pa' que lo bailes tú, como siempre, otra bomba volvió y cayó. Rueba se va pa' que lo bailes tú, como siempre, otra bomba volvió y cayó. Rueba se va pa' que lo bailes tú, como siempre, otra bomba volvió y cayó. Con los brazos la señal de la cruz quiere cruz. Rueba se va pa' que lo bailes tú, como siempre, otra bomba volvió y cayó. Con los brazos la señal de la cruz quiere cruz. Rueba se va pa' que lo bailes tú, como siempre, otra bomba volvió y cayó. Rueba se va pa' que lo bailes tú, como siempre, otra bomba volvió y cayó. Yo en el groove, man, I'm hungry, anyway. Braa. Tú sabes qué es lo que es. Pegado en el ghetto. Underground representing. Tú sabes cuál es la que es. Original Root Boy. La van a tener que poner. La van a tener que poner. Jejeje. ¡Exce!